Lleve sobre tu nombre, llueve sobre una alcombra de palabras que pasan en cortejo, tropiezan, se levantan, llueve el poema hampa de mi muerto, llueve, mis pies se mojan en la hierba, llueve donde la piel miente su dolor, llueve la noche es un poema de espaldas cansadas me trago mis palabras, eternas mentirosas del sonido me despedazan, me llenan de hambre y de sed ojeo en mi alma una respuesta hay un hilo azul, desocupado y un anzuelo de silencio después vino la vida con sus trapos mojados de misterio ladrando su sonrisa de amuleto gracias aplausos gracias 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 gracias